Un estreno mundial en el Festival Macabro fue el de Piel Rota, ópera prima de Leopoldo Laborde. Me siento muy honrado de poder estrenarlo en el Macabro, a lo cual le doy las gracias a Edna, a Edna Campos, la directora del festival, a toda la staff, a toda la banda de Macabro. La película nace realmente con un experimento rarísimo, en donde por una crisis personal yo dije, yo quiero filmar una película, necesito empezar a hacer una película. Yo no estaba muy seguro de qué iba a hacer, cuál era la trama, la línea narrativa. Lo que era importante para mí era, tengo un actor, tenemos la cámara, las locaciones, vamos a hacer una película posible. Luis Fernando tiene mucha sensibilidad y tiene una honestidad muy curiosa que la proyecta en cámara. Es un chavo que se crocheta con una niña de su escuela, entonces la película cuenta de cómo esta niña se había ido y Diego había destruido toda su vida, porque era un niño bien y así. Diego tiene ahí unos trastornos medio locos. Me basé en un caso de nota roja, por desgracia, pero un caso de nota roja que ya está siendo muy repetitivo, ya está siendo un parámetro de conducta en los jóvenes mexicanos, en los jóvenes del mundo. Ya empiezas a ver conductas desconectadas de la realidad y que a mí, como una persona que no pertenece a esa generación, lo ves desde afuera y primero como ser humano, después como siniestra dices, quiero analizar este fenómeno, qué está ocurriendo, qué pasa en la mente de estos chicos que ya no hay valores, ya no hay una idea de lo que es la fantasía y la realidad. Y descubres que el mal no está en ellos, el mal es muy posible que esté en la sociedad. Es un experimento extraño. Espero que el público, no que la disfrute, porque no va a ser una película para disfrutar, que pueda envolverse con la pesadilla. En ese mundo tan oscuro de un criminal que nunca supo que lo fue. ¡Gracias!